hola equipo cuponero bienvenido nuevamente a mi canal el día de hoy te voy a estar compartiendo cómo sacar esos productos don grandes por bajo precio o cero dólares de tu bolsa rolando 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 te voy a estar mostrando paso a paso cómo le vamos a hacer para que lo puedas sacar ahorita te voy a compartir el vídeo y te voy a estar compartiendo también el paso a paso en línea para que tú puedas aprovechar esta oferta buenísima es encargado en línea para recoger en tienda yo sé que te va a ir súper súper bien con esta compra déjame te comparto aquí en mi pantalla para que podamos ver cómo vamos a sacar esta magnífica compra permítame un segundito les encargo esos deditos arriba para que youtube les notifique en cuanto subamos los vídeos vamos a llegar a los primeros 100 deditos rapidín rápido si lo dejas tú me ayudas grandemente y te ayudas a ti porque te voy a seguir trayendo estos tipos de vídeos más seguido hola equipo componero bienvenido nuevamente a mi canal no se pierdan de la oportunidad de conseguir sus productos don completamente gratis en la tienda de office depot office max ahorita te voy a estar mostrando cómo hacerle para conseguirlos gratis solamente invirtiendo en las baterías espero que estén bien que estén pasando un bonito día bonita de noche son los de 75 onzas como 75 onzas son las botellas grandes por cierto para mi amiga miriam ya va la caja en camino amiga nada más dejaba saber ya se fue su caja muchas gracias por todo su apoyo lleva la caja grandota repleta de productos que componíamos en este canal la caja misteriosa va en camino y le voy a mandar el rastreo para que puedan rastrear la caja y saber exactamente dónde va anyway estos de aquí están por el precio de 10 99 en office depot office max cómo vamos a pagar por estos vamos a estar utilizando las recompensas que nos dan vamos a estar rolando 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 significa usando recompensas de una compra para pagar la otra compra no necesariamente significa que nos dan a recompensa por comprando una compra recibiendo recompensa de una para pagar la siguiente en esta ocasión voy a estar comprando te voy a estar enseñando cómo comprar las baterías para que puedas hacer tu compra en línea vas a ir a recoger tus baterías en la tienda en cuanto te avisen se tarda como 20 minutos en cuanto te avisen que están listas las baterías ve por ellas en 24 horas 24 horas aproximadamente aparecen tus recompensas en tu cuenta afe's depot office max rewards es importante tener esa cuenta y ahorita te voy a mostrar en la computadora cómo le vamos a hacer para conseguir esos productos sin ningún costo solamente usando la recompensa invirtiendo las baterías que se necesitan las baterías y utilizando esa recompensa para comprar esos productos ok aquí estoy en la página de afe's depot office max espero que me puedan escuchar voy a estar compartiendo contigo cómo hacer esta compra en línea es muy importante saber que tienes que estar registrado para las recompensas como puedes ver aquí afe's depot afe's max rewards si es que ya eres miembro de esta de este a tarjeta o si ya tienes esta tarjeta es completamente gratis nuestra tarjeta de crédito ni es tarjeta como de club que tienes que pagar miembrosía no esta es una tarjeta como la que nos dan en walgreens por ejemplo o en cbs donde podemos acumular recompensas para pagar nuestras compras a futuro bien bueno te vas a registrar para conseguir tu cuenta cómo le vamos a hacer para registrarnos vamos a hacer nuestra compra si ya tienes la cuenta tú nada más le vas a dar aquí donde dice login si no tienes cuenta le vas a dar donde dice join now unirse y aquí te va a dejar saber si quieres unirte crear una cuenta en línea crear una cuenta en línea ahí está vamos a estar creando una cuenta en línea vamos a meter nuestro número de teléfono vamos a meter nuestra información personal y privada aquí les voy a estar dejando porque no voy a poner nada más información ahí verdad que luego sale información privada pero usted va a poner su información por ejemplo va a poner su número de teléfono luego le va a pedir su nombre luego le va a pedir su dirección código postal y su forma de pago para que pueda hacer sus compras en línea de qué nos sirve esta esta tarjeta para poder conseguir los beneficios y las recompensas que les voy a estar compartiendo el día de hoy el día de hoy les voy a compartir esta oferta que es en los productos durazel están regresando un 100% como puede ver aquí también dan recompensas para atrás por ejemplo en en tinta para las impresoras 30 por ciento de regreso y para las maestras o maestros van a obtener un 25 por ciento de descuento en su compra tienen que tener su tarjeta entonces si tú eres maestro o maestro puedes aprovechar hay un cupón especial también que puedes aprovechar en tu compra con un 30 por ciento para atrás en ink toner o tinta para la computadora o para la impresora más bien y para los maestros y maestras ahí está el cupón de 25 por ciento de descuento ok recuerden que si meten cualquier cupón o cualquier otra recompensa en office depot office max no puedes usar recompensa y ganar recompensa y aquí no te imprime ni register reward ni nada aquí es más fácil conseguir la recompensa te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo vas a meterte aquí ya que tengas tu cuenta ya vas a ingresar login te vas a meter a tu cuenta verdad y vamos a darle aquí a shop now donde conseguí esto le di aquí donde dice dios te voy a mostrar rapidito reward offers aquí en la bolita que dice reward offers que tiene el símbolo de dólar allí y eso nos lleva a la página que les estaba mostrando ok asegúrense de meterse con su cuenta donde quieren que le den la recompensa luego me dicen no me aparecieron las recompensas y les dije se metieron con su cuenta y me dijeron o se me olvidó meterme con la cuenta me metí con la cuenta de mi pareja me metí con la cuenta de mi niño de mi hijo etcétera aquí las baterías están por el precio de 25.69 estas que estás mirando aquí son las de 16 duracell doble a te están regresando el 100% de lo que pagas del producto ok son 25.99 nos van a regresar 25.99 si tú quieres maximizar y comprar el máximo aquí la compra es máximo de 2 por tarjeta entonces tú puedes conseguir una un paquete doble a y un paquete triple a vamos a comprar las baterías que se necesitan obviamente para que los controles los juguetes para los niños que para diferentes cosas para el mouse de la computadora diferentes x cosas que uno necesita los baterías para esto vamos a comprar nuestras baterías que se necesitan siempre y nos van a estar regresando el 100% para atrás ok vas a agregar una de estas a tu carrito por ejemplo si yo quiero agregar esta de 25.69 le voy a dar para agregar a mi carrito y voy a agregar una de las triple a también déjenme me regreso y quiero agregar una de las triple a ok ahorita vamos a ver cuánto va a ser y antes de que digan ay es mucho dinero es dinero que vas a invertir te van a dar tus baterías pero con esa recompensa que te van a dar en 24 horas vas a conseguir tu tus productos de ya sea de enjuague o líquido para lavar los trastes o varios otros productos que te voy a mostrar ahorita que puedes conseguir aquí tú vas a pagar 51 dólares y 38 centavos vas a hacer la compra en línea y la vas a hacer para store pick up vas a recoger en tienda en 20 minutos está tu orden aquí nos dice que en 20 minutos está tu orden lista para recoger dentro de la tienda o para recoger en curbside ni te tienes que meter a la tienda ellos te la traen para afuera donde tú estés localizado bien en 24 horas te va a aparecer un reward cuando te metas nuevamente a la sección que dice rewards vamos aquí te voy a mostrar dónde aquí aquí dice Office Depot Office Max Rewards obviamente cuando tú estés login o cuando estés ingresado a tu cuenta en esta sección no va a aparecer así no va a decir login o ingrese ya va a estar toda tu información aquí y aquí al centro va a aparecer cuántos puntos o cuántos rewards tienes esa es la cantidad de dinero que te dieron para gastar en tu próxima compra futuro ¿verdad? entonces en esta ocasión si yo compro dos de estas baterías dos paquetes pagaría 51.38 puedes comprar nada más una y puedes ir a la tienda a hacer la compra también no tienes que hacerla en línea puedes hacerla en la tienda solamente recuerda tener tu tarjeta Office Depot Office Max Rewards y con el número de teléfono en la tienda vas a meter tu número para conseguir tu recompensa ¿ok? ya que tenemos esto ¿qué es lo que vamos a hacer con la recompensa en 24 horas? como yo le hice yo estuve comprando te voy a mostrar aquí rapidito estos productos de Dawn están por $10.99 son las de 75 onzas y como puede ver aquí hay varias personas comprando ya van 40 40 compras hasta ahorita siempre que traen esta oferta muchísima gente compra y se venden volando estos productos están a buen precio si los puedes conseguir en Walmart a este mismo precio un poquito más alto $11.59 más o menos pero lo bueno de aquí es que aquí vamos a comprar las baterías tener esas baterías en la casa para usar a futuro ¿verdad? para los controles de remoto para los juguetes etcétera y aún así vamos a conseguir con la recompensa nuestros productos yo en mi caso voy a comprar los Dawn pero tú puedes comprar también hay producto como Tide Simpling que son los garrafones aquí están ay no se alcanzó a ver no me dijeron nadie me dijo nada perdido puedes comprar los Tide Simpling que cuestan a $10.99 también en mi tienda ya no hay bueno en mi tienda si hay pero ya no hay para delivery pero si tú tienes en tu tienda seleccionalos y tú consíguelos puedes conseguir las bolsas de la basura hay varias varias cosas que puedes aprovechar aquí que tienen a buenísimo precio y mejor aún que lo podemos conseguir con las recompensas así nos sacamos dinero de nuestra bolsa adicional porque si nos ponemos a pensar necesitamos las baterías ¿verdad? vamos a tener que comprar baterías algún día para nuestros productos entonces ¿por qué no comprarlas aquí? recibir nuestra recompensa al 100% antes de impuesto obviamente el impuesto no te lo regresan solamente lo que pagaste de la producto y usar esa recompensa para comprar tus productos a futuro muy bien entonces espero que puedan aprovechar esta oferta es en Office Depot Office Max nuevamente y si no quieres comprar ninguno de esos jabones ninguna de esas cosas puedes usar la recompensa para comprar lo que tú quieras o desees en la tienda venden muchísimos productos ahí para escuela para oficina computadoras para todo lo que puedas pensar venden ahí en esa tienda Office Depot Office Max y puedes comprar en línea para enviar hasta tu hogar también muy bien espero que puedan aprovechar y vamos a dar finalizar o vamos a finalizar más bien este video permítanme un segundito vamos a acabar en un minutito ok entonces como les dije rolando la recompensa vamos a sacar nuestros productos gratis rolando y vamos a aprovechar de esta manera verdad pues ahora sí ya miraste cómo hacerle para conseguirlos entonces espero que puedas aprovechar déjame tu edito arriba tu comentario abajo y espero que puedas conseguir tus productos a buenísimo precio gratis y estar rolando 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 la recompensa para comprar estos de aquí y como te dije puedes comprar una batería puedes comprar dos límites de dos paquetes de baterías tú compras las que necesites para ti y tu hogar y lo que te alcance para tu presupuesto y ya dependiendo de eso vas a conseguir tus jabones don de 75 onzas no son los grandes ahí está a gratis o a muy muy bajo costo comprando tus baterías y rolando esa recompensa para hacer esta compra espero que puedan aprovechar déjenme su edito arriba su comentario aquí abajo y suscríbanse si no se ha suscrito y nos vemos en un próximo video hasta luego fuímonos fuímonos por la recompensa rolando rolando chau 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 chau